Va a comer un choripán, diga, ¿sabes lo que es comer choripán acá? Comete un mío que te va a hacer bien Abre la puerta, se mete los dedos y vomita ¡No! 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 ¡Te macho el auto! Porque es anorexica la mía ¡Claro! ¡Te macho el auto! Y el rey casi, al rey casi Y el rey está acostumbrado, le dio un pañuelo Le dio un pañuelo, pero se ve que está acostumbrado Los reyes son otra cosa Es que el rey tiene... Esa es flaca, flaca porque anorexica Primero no la pueden tocar Y después baja y se come un choripán el rey ¡Claro! ¡Sí! Se come el choripán el rey mientras ella vomita y después vuelve ¿Quién me vomitó a mí el auto? ¿Quién? ¿No? Carmen Barbier ¡No! ¡No! ¡Es muy de vomitar el auto! Estábamos viajando y en un momento veo que digo Esta se me demasa Yo la veía de atrás y digo Se empieza a agarrar la cabeza así en la frente Y siento... Te mandan mensajes Siento... Fíjate porque me dijo Charlie que te iba a llamar por el tema del choque Entonces me... Decí que tenía todo el asiento con el plástico Porque tenía... A decirlo ahora, lo limpias, gorda ¿Cómo le vas a decir a Carmen Barbieri que limpie el vomito? Vos sos pelotudo ¡Pero sí de Carmen! ¡Che! ¿Estaban perfumadas la reina? No, es increíble No, pero arrugada se ve que esperaron mucho arriba, viste, por la escalera Arrugada la reina Chicos, yo no les jode, traje un tupper hoy Es un poco fuerte Traje unos bifecitos, bifecitos de hígado Con cebolla Con cebolla fuerte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Che, yo paso, no, no, no Menos mal que está lindo el día Menos mal que está lindo el día ¡Fuerte! 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 ¿Sabes quién llevé ayer? ¿A quién llevaste? ¡André de Boca! ¡No! ¡André de Boca! ¡Le volví la plata, chorra! ¡Le dijiste! ¡No, no, no! ¡Le toqué el tema! Es cuca, ojo que se es cuca Contenta, contenta ¿Por qué? Y lo que dije, voy a escuchar un poco ¿Qué decía? No hablaban casi nada y ya se reía Con el abogado Me parece que se lo coge al abogado Lindo pibe, alto, buen mozo Cerralta, mucho más Rico, rico A mí me descompone Concentrase que la estoy escuchando a Andrea del Buque Y me dio una cosa, ¿no? A mí me descompone Sacate un pife y cerralo Bueno, la llevé Y estuve escuchando con ella Y no hablaban y ella se reía, se reía Él le estaba metiendo mano No, lo viste por el... Ella está contenta Y después la vi en las revistas Me sale un laburo ¿A dónde? Tengo que ir a buscar a Pamela David Porque es taxista también, quiere que le enseñe Yo le presto mi taxa A Pamela David Yo soy la doble de Pamela David Chau El hígado